Amigos, estamos ya en el punto del ecuaboli acá en Santo Domingo, en Federico Chico Silencio va a jugar junto a Malene y junto a Don Ramón, Don Ramón, ahí está listo para jugar Don Ramón Don Ramón va a jugar contra Jaimito el cartero, este es un duelo clásico de la vecindad Don Ramón versus Jaimito el cartero, acá está Jaimito, ahí está Jaimito, listo, va a jugar con Kevin Ahí está Jaimito, Kevin, acá ya está llegando Charo Jovencito Kevin de 13 años viene acá compañera oleada, a Jaimito que tiene ya 70, listo ya está el boli, Don Jaime Jaimito el cartero, así también se lo conoce amigos, vamos a arrancar con el encuentro Malene Chico Silencio y Don Ramón al otro lado Acá con la batida de Jaimito el cartero, ahí está, cortita la batida, llega Marlene Alza el chico Silencio, Don Ramón que sorprende adelante, cambio Batida de Marlene, le pega atrás, viene Jaimito la primera entrada Chequea, deja adelante y también pone ahí, Don Ramón no llegó Otro bate de Charito, llega Don Ramón, la pasa de primera Ahí sacó mal Kevin, ahí se olvidó cómo sacar bonito esa bola Dio la pelota En el bate, la toma Jaimito, alza Charo Descabece, Chico Silencio, le alcanza a topar pero no lo suficiente para que siga Marlene Vamos a ver cómo le va Ahí está, pasa Don Ramón, alza Kevin Viene Jaimito, a la esquina, la mataron, ahí a Marlene, bien La batida de Charito, la topa Marlene, la topa mal, Chico Silencio, ahí se la agarra pero logra toparla No le paga el juez, ahí llega Marlene, saca horrible y es punto ahora sí para el equipo de Charo Tercero adelante va Charito, llega Marlene, alza el chico Silencio, Don Ramón, le busca ahí ¿Y qué le pasó a Kevin? Que ha venido el día desconcentrado Ahí vamos con la entrada de Jaimito, la enreda es perfecta, ese coloque de Jaimito Está colocando aquí Ramón Maldés contra el Chato Padilla Viene el bate de Charito, ahí va llegando Don Ramón, la suelta, Charito no llegó nunca Cambio, sigue el partido, cero por dos Viene Marlene, le pega fuerte y más la bola, se fue, cambio, casi cae buena Alza el chico Silencio, le viró al palo, llegó Jaimito, la eleva, corre Kevin El ojito Junior, llega ahora Don Ramón, la mató a Charito, cambio para Don Ramón La tira, Charito recibe, viene, corre Kevin, mete la bola Pasa Jaimito, Don Ramón que aguantó, la viene a pasar La regala, que juegue dice el juez La manda afuera Jaime, punto para Don Ramón, uno, dos De Jaimito, el chico Silencio la eleva, la alcanzan a toparla Llega a pasar Don Ramón, otra vez ahí mismo, Jaimito convierte el cambio El bate de Jaimito, la toma Marlene, eleva la bola, chico Silencio, lo bombea, saca bien la mano Ahí viene Kevin a rematar, veamos que hace, solo la pasa, la topa Marlene La suelta y pone, otra vez viene Kevin, y la pasó Charito, llegó Don Ramón Sigue el chico Silencio, a ver si lo empata, sí, la suerte le jugó a favor a Don Ramón El bate, viene ahora Charito, sirve, descabeza, llega Marlene, eleva la bola el chico Silencio Atrás, afuera, se fue Don Ramón, cambio, el partido igualado a dos El bate, Charito, ahí está Don Ramón desde atrás, que hizo el chico Silencio Se la llevó a la casa, le pitaron, diez puntos, tres, dos El bate de Charito, bien la batida, ahí está llegando Don Ramón Entró Marlene, al otro lado, y dónde estaba Kevin, cubriéndole la espalda a Jaimito Marlene, llega Charito, Jaime la suelta y no llegó nunca Don Ramón Casi hasta se cae Don Ramón Charito con el bate, llega Don Ramón, sirve el chico Silencio Y se quedó Don Ramón, el otro punto para Jaimito Otro a dos se va adelante, ahí le pegó Charito Llega Don Ramón, le pega como sea esa bola, tiene que entrar Marlene Lo bombea y lo mataron a Jaime Entra aquí, vamos a ver si ya se mete en el partido Le manda ahí una bola a las manos La pasó Don Ramón, sirve Kevin, muy adentro La pasa Jaimito, cae el chico Silencio Y Don Ramón que brinca por gusto Cambio Charito le pega Llega Don Ramón, alza el chico Silencio Don Ramón que la mira Charito como se corre, se la cruza Cambio Tira Jaimito, ahí está elevando la bola, se le pasó Se le pasó también el chico Silencio y Charito no puede Una mano tocó, dicen reclamaban que tocaba con las dos, con los dos brazos abiertos No señor, dice el juez Es punto para Don Ramón Agacha Jaime, se le pasa, se le pasó Viene Don Ramón a rematar, pero ahí está, cerrando Charito, esa cortita Pasa Kevin a las manos de Don Ramón Ahí dominó la bola, sigue Charito, va a pasar Jaimito Y ahí lo mataron, lo mataron a Don Ramón que se había corrido un tanto hacia adelante Se lo bombearon y lo mataron Ahí va a entrar el chico Silencio, la cruza y cambios señores El balón, Jaimito el cartero, le eleva Charito Le vira, llegó mal el chico Silencio Por ahí se ganó una sobadita de confianza por parte de Marlene Ahí Charito el bate Don Ramón que recibe desde atrás, viene desde la línea Lo hicieron venir, bota a la esquina Se abre Kevin, sigue Charo Ahí le pegaron atrás y lo mataron a Rondamón 5-3 ahora Otra batida de Charito buscando ahí el centro largo Llegó bien, ahí Marlene, alza el chico Silencio Don Ramón quemando un bombazo Afuera se le fue, la dejó En buena hora, Jaimito, para él Ya tiene otro punto, 6 por 3 Ahí está La batida se viene Con Don Ramón Chico Silencio, se le pasa la bola Le vira el palo, llega ahí Y que hizo Mala bola El bate Se viene el chico Silencio sirviendo Marlene queda suelta, llega Charo, muy bien Mete la bola Kevin Chequea a Jaimito Chico Silencio Como arquero la agarró Pero le deja seguir el juez Y Don Ramón que quiso hacer La pasó supuestamente Pero lo que hizo fue dejarla en su misma cancha Vamos con el punto 2, 8, 3 y Charito Busca ya hacer el 9 La tiene Don Ramón, viene desde atrás Chico Silencio se la pone bien Ahí soltó y ahora sí colocó El Jackie Chan Más conocido ahora como Don Ramón La toma ahí Jaimito el cartero Ha brincado La esquina Marlene que estira Chico Silencio La lanza Y Don Ramón al centro largo Llegó Kevin Al medio Estiró Don Ramón Con la justita Le viró el palo Y ya no llegó Kevin No pudo ahí Ya está 4 al 8 Jaimito Atrás Se la llevó a la casa Mala bola 5 al 8 Ahí le pega Marlene Lo bombean a Don Ramón Casi lo tumban Le dejó pasar el juez Sigue Kevin Domina la bola La mató a Charito La mató Punto más para Don Ramón 6 a 8 Ahora se aprieta el partido Parecía que Jaimito así va largo Rumbo a la victoria Bien el bate Ahí está Sacamal Jaimito El bate de Marlene 7 por 8 Ya está Se preocupa Charo A ver Que ya ha perdido Casi toda esa ventaja Que tenía Ahí llega Corre 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 Kevin La va a pasar Charo Entra Don Ramón Y se quedó Don Ramón Era puesta Esa bola Y Charito Está ahí Enojada Vamos con el bate Charito Don Ramón La mete esa bola Ahí saltó Descabece Lo toma Kevin Sin problema Alza Charito A ver si convierte Mala Malísima Desde que sale Señores Es cambio Ahí estira Jaimito Dice el juez Salta Jaimito Lo viró Al palo Y lo mató A Don Ramón Lo dejó paradito Charito La batida Con efecto La tomó Marlene Va a colocar A Don Ramón Ya no se dejó Charo Toma Kevin Le dice A ver si Jaimito Hace algo No Ahí llegó Don Ramón Marlene Que viene Ahí la topó Bien Jaime Le sirve Kevin Se quedó Jaimito Cambio Miren la bola Ahí si la tomó Bien Se la viran A chicos Si le se la pasa Bien Ahí salvó Ahora si se mete Kevin En el partido Vamos ahora La topa Cortita Marlene Ahí ha dejado Don Ramón Llegó ahí Jaimito A ver si consigue El cambio No La regaló Y Don Ramón No convierte No aprovechó Y otra vez Viene Jaimito Un regalo Para Marlene Alza ahora Chicos Silencio La esquina Corre A ver Quién viene Quién viene Jaime Va por ahí No No hubo reacción Ya Punto Para Don Ramón Ocho iguales Pues Charito Necesitan mejorar Porque Perdieron una Ventaja importante Que tenían De cinco puntos Ahora estamos Igualados a ocho Le pega el balón Marlene Y Jaimito Que hizo La batida No pudo Y ya tiene Nueve Marlene Nueve ocho Ahí se viene Jaimito Viene Charo Le sirve Salta Jaime Al otro lado Malísima Diez Ya tiene Marlene Inesperadamente Se fueron Y hacia adelante Bujó por completo El equipo De Jaimito Y ahora Marlene Viene ya Para hacer el once Ahí tomó Otra vez La batida Lo mató A Jaime No sé Si será el sol O qué será O ya le fallan Las fuerzas Pero es Once a ocho Hoy Van a perder Impunemente Ese partido Que lo tenían Arriba Ocho a tres Este quince El bate Llegó Kevin Mete Charo Y ahora Se queda Jaime Y esto termina Don Ramón Se lo llevó De un momento Otro subió Como la espuma Ahí está Don Ramón Con los brazos En alto Los Jackie También conocido Como el pelo De loco Llega Marlene Bien Ahí está Mete la bola A ver si consigue El cambio Vamos allá Con el segundo Quince Ahí la llegó Kevin Mete la bola Charito Saltó Jaime Y lo mataron A Chico Silencio La red le ayuda Ahora Uno por cero Marlene que llega Se le pasó Jaime que llega Bien con la izquierda Le alza Charito A ver si convierte El centro largo Llegó ahí El Chico Silencio Mete la bola Va a pasar La bola Charito Al medio Llega Chico Silencio La pasa Don Ramón Estira Charito La pasó Mala Y casi se va De oreja El Chico Silencio Ahí quedó Tenido El Chico Silencio Ahí está La batida La tiene Charito Al palo Mala Y se iguala Esto ya Uno El segundo Quince También Le malena La pelota Jaime Se la vuelve A llevar A la casa Le pitan El 2-1 Solo de batida Marlene Asegurado El quince Y ahora está Adelante También 2-1 A ver si le sale Otro Ahí sí Ya llegó Jaime La topó Bien La saccharito En dos tiempos Brinca Jaime Aguanta Don Ramón Viene Marlene A ver si convierte El tercero Bola en cancha Ahí está el bate Viene con veneno Pero ahí la saca Bien Kevin Alza la bola Para que bombee Y Don Ramón ¿Qué hizo? Regaló el cambio El bate de Jaime En el cartero 1-2 La tiene ronda Damón Mete el chico Silencio La suelta Don Ramón Llegó Jaime Y saca horrible No puede seguir Charito Haciendo siempre Hacer algo de batida Kevin La saca bien Ahí entra Jaime Luego ven a Don Ramón Y afuera se fue Punto 3-1 Batida de Jaime En todo el cartero Y Don Ramón ¿Dónde se fue? Se confió Que ya cobró Una media mesa Por ahí Batida de Charito 1-3 Viene el chico Silencio Se abre bien Hay ayudar El bate La pasa Marlene Llega Kevin Bien Charito No puede regresar La bola Cambio Ahí está Marlene Pegándole a la bola Charito Que sirve Salto Chico Silencio La topa Pasó Marlene Charito La devuelve Y se quedó Señores Punto 4-1 4-1 Don Ramón Adelante Marlene Le pega Esa bola Ahí está Tomando Charito Jaime Que la suelta Y consigue el cambio Se quedó El chico Silencio Jaimito 4-1 Don Ramón Adelante Le bate La quiso Quiso pasar Y se loco Ahí la domina Don Ramón La pasa el chico Silencio Que pasa Se están confiando Puede aprovechar Jaimito Para marcar otro Agachó Don Ramón Ahí le pegó Llega Kevin Ahí está Otra vez Ataca Jaimito Llega la bola Marlene la pasa Y convierte el cambio Se salvaron Ahí hay que le hagan otro Alza la batida Alza la bola Jaime La suelta Llega Y sigue Marlene Mal La batida Don Ramón Ahí llegó Ha brincado Descabeza Llega Kevin Salva Pasa Charito Ahora sí Se viene Don Ramón La sueltó Llegó Charo Va a pasar Jaime Casi que lo tumba Mala Le pitaron a Don Ramón Punto Tres Cuatro Viene Marlene A pasar esa bola Adelante Llega Jaime Aquí puede estar El empate Centro largo Llegó Don Ramón Salvó Viene el chico Silencio Veamos que hace Sigue Kevin La pasa Marlene Aquí puede estar El empate Sí Sombrerito Cuatro iguales Empató el partido No quisieron Coger media Don Ramón Y ahora Debe estarlo lamentando Porque le empataron Se viene ahora La entrada De Don Ramón A la esquina Kevin que la topa Alta la bola Charo Le bombean Sale de ahí Está atrás Ahí se viene La pasada De Marlene Afuera Punto para Jaime 5-4 Se viró la tortilla Señores Le pegó Jaime Le sirven A Don Ramón Bombea Fácil Ahí para Kevin Puede estar Aquí otro punto Aguanta Don Ramón La pasa Charito Entra Marlene A ver si ayuda En poner una Al medio Llega Kevin Ahora sí Kevin se metió En el partido Y lo mataban Pero se botó afuera Yo dije Le convirtieron Pero afuera se fue Está pegándole Marlene Llega Jaimito Alzó Al medio Don Ramón Saca mal Pero ahí siguió Marlene A la esquina Ahí la llega Bien Kevin Alza Charito Le miran al palo Y lo mataron A Rondamón Viene Jaime La batida Lo complicaba Don Ramón Sigue Chico Silencio La pasa Y convierte En la línea Sí señor Para batir Marlene Jaimito que llega Alza Charo Jaime Al otro lado El avioncito Le hicieron a Marlene Le bate Se abre Chico Silencio Sigue Marlene Cinco por cuatro Está el partido La suelta La red Y Charo Más afuera La pasó Vamos ahí Con la Entrada de Jaimito Centro largo A ver si Don Ramón Empata aquí Puede estar No Fácil Ahí Charo Al palo se la ponen La vuelve a pasar Que hizo Don Ramón Entra Kevin Vamos a ver que la hace Adelante la toca Llegó ahí Chico Silencio A pasar Se viene Marlene Y lo mató atrás Punto Iguales A cinco Vamos a ver que pasa Está el partido igualado A cinco La suelta Llegó Don Ramón Pasó el Chico Silencio Kevin que salva los muebles Charito que viene también Lo buscaba Chico Silencio Ahí la resolvió bien Charito llegó de nuevo La pasada era de Marlene Corre Marlene Saca horrible Pero ahí sigue Don Ramón Viene a pasar el silencio Charito De una se la da A Jaime La aguantó Don Ramón Bombea Don Ramón No hay nada Entra Jaime Desde atrás La suelta Viene Don Ramón A ver si esta es No Kevin que resuelve Saca horrible Y se quedó Charo Punto Seida a cinco Llega Kevin Seida a cinco Está arriba Don Ramón Con un quince adelante La topa el Chico Silencio Horrible Lo mandó al diablo Ahí Marlene Jaimito a buscarle el empate Llego le han pedido Así Cortita la batida Llega Don Ramón Viene Marlene de atrás La busca Charito Y le mató la resistencia De Charito Cambio A ver si hacen el siete Aquí está Y ya se perfilan Como ganadores Ahí llega Kevin Corre Charito Intenta acomodar Jaimito al medio Chico Silencio ¿Qué hizo? Se fue Pero no metió la mano Solo el cuerpo Acercó la bola Le bate Atrás Don Ramón Que recibe Ahí está entrando Pero Ramón Se la deja Charito Alza Alza Corre Kevin Esa bola Espera Chico Silencio No se apresura Sirve No ¿Qué hizo Marlene? La regaló Al medio ¿Quién? Ninguno de los dos Se empató el nuevo partido A seis Partido Jaime Viene Marlene a servirle A Don Ramón La suelta Pero ahí estaba parado ¿Qué hizo Don Ramón? Se alocó Y ahora le buscan A Chico Silencio La cacheteó mal Chico Silencio ¿Qué quiso hacer? Y se gana Otra De la que ya sabemos Por parte de Marlene Se gana una De esas palabritas Que no podemos repetir Acá Viene La batida Ahí la tiene Para que venga Don Ramón Regalito para Kevin Aquí lo puede hacer El ocho Jaime Sí La convierte Ocho a seis Batida de Jaimito Batida corta Llega Don Ramón A ver si asegura El cambio A la esquina Kevin No puede con la bola Lo venció el balón Viene la batida Charito la toma Sirve Kevin de atrás Pasa Jaime el cartero Don Ramón Casi le vence la bola Ahí está entrando La bombea A la esquina Don Ramón Mala La botón Ramón Se cogió el punto Acá La batida La tiene Don Ramón Ahí va a pasarla Ahí la agarraron A Charo Corriéndose Al medio La soltada Don Ramón A ver que le sale En esta jugada Le pega Marlene La tiene Jaimito el cartero Chequea Bombea Aguanta Don Ramón Bien Viene Marlene A rematar A hacer el siete Atrás La alcanzó A topar Y va a pasar Charo Nuevamente va Marlene Busca otro remate Y nuevamente aguanta Jaime Pero no vuelve Solo la pasan Se defienden A ver si Don Ramón Hace algo diferente Que hizo A las manos Le dio a Charito Y ahora lo bombean A él Casi lo miran Pero ahí sigue Don Ramón Peleando esa bola La llega Charito Alza la bola Y Jaime Que la suelta Llegó el chico Silencio Sirve Marlene Muy adentro Le dio Y Charo Que llega No cae ese balón Chico Silencio La pasa Pero ahí corre bien Kevin La salvó bien La salvó bien esa bola La salvó bien esa bola Y si señor Les mató Jaime Batiendo La tiene Don Ramón 8-6 está el partido La regala Don Ramón A ver si es aquí el borrado Don Jaimito La soltó La soltó Llegó el chico Silencio Pasa Don Ramón Se la soltó Charo Bien Sigue Jaime Va a pasar Kevin Atrás Don Ramón No domina bien Él tiene que seguir Para que venga Marlene Que bombea Buena bola De Marlene Bien Ahí salva De momento Que no le hagan El borrado Batida Marlene Cortita Llegó Kevin Saca ahí Corto también Llegó Charo Le miran al palo A Don Ramón Sacó Sigue el chico Silencio A ver si convierte Don Ramón Llega Jaime Kevin que intenta Rematar La llega Don Ramón Marlene Que también Viene a rematar La suelta Y no llega nadie Sí señor Punto para Marlene 7-8 Ahí se viene Marlene Llega Para que pase Jaime El centro Aquí pueden empatar Los chicos Silencio Sí señor Le salió Buena bola Por pocos Le mandan Otra buena Otra vez lo mandan A la casa del averno Pero no Votó buena Ocho iguales Ahí está la batida Sí señor Borrado Borrado No quieren Mediam Marlene 9-8 El invito De Charo Y de Kevin El invito Jugando juntos Lo van a perder Va a batir ahora Marlene Para terminar 9-8 Le dieron la vuelta Inesperadamente Y le pega bien Llegó Jaime Puede ser la última Si no la coloca Luego vean a Don Ramón Aguantó Viendo a Don Ramón Aquí ver si lo termina Don Ramón Lo tiene atrás Vuelve Jaime Se atrolargo afuera Afuera Ganó Don Ramón Se llevó aquí Le ganó el duelo De la vecindad Don Ramón Contra Jaimito El cartero Ahí está Amigos Muchas gracias Partido intenso Acá Machove Ahí se quedó Luego del partido Perdieron en 2-15 No pudieron mantener Esa ventaja Que tenía el último Y ha caído el chavito Señores Es 2-15 2-15 Nomás el partido Se llevó el triunfo Don Ramón El clásico De la vecindad En Ramón Le ganó A Jaimito El cartero Amigos Como siempre Muchas gracias Muchas gracias Acá están Los cabezas Los cabezas Rapadas Ahí están Los cabezas Rapadas Ahí está Ahí están Los cabezas Rapadas Del Federico Amigos Maestro Rochi Y Satanás Amigos Muchas gracias Un gusto Poderles A ver Hasta la próxima Amigos Amigos